Egunon, buenos días. Voy a intentar hablar con el corazón, más que con las palabras que había escrito. Quiero en primer lugar saludar a quien hoy aquí nos convoca, a Andoni, como presidente de la Federación de las Casas de Castilla y León en toda Euskadi. También a quienes ejercen de anfitriones, al consejero Abingen. Muchas gracias por tus palabras. A Miquel, el alcalde de Portugalete, a todos los que han venido desde todos los rincones de Castilla y León, el presidente de la Diputación de Ávila, hay una diputada provincial de Burgos y también otros miembros, a mis compañeros y amigos como Carlos Iturgay, Iñaki, etc. Muchas gracias a todos los que aquí estáis celebrando el Día de Castilla y León en Euskadi. Se ha dicho, y yo quiero repetirlo, sé que nuestra tierra, Castilla y León, durante 150 años fue una tierra de emigración. Fue una tierra en la que el sufrimiento cada semana, cada mes, cada año, despoblaba muchos municipios de las nueve provincias de Castilla y León. Y esa situación, esa sensación de desgarro de la gente que abandonaba para venir a Euskadi, para ir a otros lugares de España, de Europa y de América también, lo hemos vivido con mucha sensación de desolación por un lado, pero de cariño y de agradecimiento por otro lado. Yo quiero hacer un reconocimiento a Euskadi que os ha acogido, que os ha dado la oportunidad de tener un proyecto de vida y futuro para vosotros y para vuestros hijos. Con dificultades, tal vez, se han comentado, y que hay que aprender para el futuro. Pero de esa situación de tierra de emigración, que era Castilla y León, yo quiero trasladaros un mensaje especialmente de orgullo en estos momentos, porque somos una tierra de acogida. Somos una tierra que hemos sido capaces de aprovechar esta España de las autonomías que nos hemos dado con la Constitución del 78. Ahora, lideramos la automoción, el sector industrial de automoción en toda España. Somos líderes también en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, en el ámbito de los servicios sociales. Somos capaces de asombrar al mundo con todo lo que hacemos. Somos tierra de acogida. Y abrimos nuestros brazos a todas las personas a las que quieren venir a Castilla y León a desarrollar un proyecto de vida y de futuro. Por supuesto, os abrimos los brazos a todos los que vais año tras año para volver a vuestras tierras de orígenes. Yo creo que es bueno en estos momentos recordar a todas las personas que hemos perdido por la pandemia que ha sido especialmente dura. Ha sido complicada y difícil en todo el mundo y también en nuestros lugares de origen. Y por eso quiero mandar un mensaje de recuerdo a quienes habéis perdido familiares, seres queridos, aquí en Euskadi o en Castilla y León. Y he tomado buena nota de las peticiones que hacía Andoni. Cariño económico y menos papeles. Yo lo de menos papeles no sé si podremos, porque para eso están los funcionarios. Pero lo vamos a intentar. Lo que sí quiero deciros es que va a haber más cariño económico para el futuro. Quiero tenderos la mano simbólicamente a todos los que estáis aquí. Que estoy representando a muchas familias. Se habla de en torno a 150.000 paisanos de Castilla y León que poblaron Euskadi y que estuvieron en Euskadi en las últimas décadas. Pues bien, a todos ellos un abrazo simbólico y tenderos la mano a las casas de Castilla y León. Porque sois quienes mejor defendéis nuestras señas de identidad. Sois quienes mejor desarrolláis, más en el pasado que ahora en el presente. Pero esa labor de solidaridad, de acogimiento, de acompañamiento. Pero ahí vamos a estar también con vosotros. Y sobre todo porque sois los mejores embajadores de Castilla y León aquí en Euskadi, en toda España. Y en todos los rincones de Iberoamérica y de Europa. Porque personas de Castilla y León hay en todos los rincones del mundo. Y quiero que seáis vosotros precisamente quienes hagáis de embajadores de Castilla y León. Quiero, Andoni, que seas el principal embajador de nuestra tierra aquí en Euskadi. Que seáis todos los que trasladéis ese mensaje de orgullo. Ese mensaje de una tierra que está en constante cambio. Que somos una tierra de oportunidades. Que somos una tierra que tiene el futuro en nuestras manos. Y por eso cuento contigo, cuento con todos vosotros para seguir haciendo más grande a nuestra tierra. Es que ricasco. Gracias. 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 Gracias.